La Feria del Libro que tendrá lugar desde el próximo 28 de junio hasta el 7 de julio se adelanta también en esta edición con un programa de actividades que pretende llamar la atención de la ciudadanía sobre la gran fiesta de la lectura a través de encuentros con escritores y escritoras, lectura dramatizada y una presentación de la lista de reproducción musical de la propia Feria, ya que la música estará muy presente este año bajo el lema Letras y Músicas. Así la preferia arrancaba este martes con la celebración de un encuentro en el centro penitenciario del puerto de Santa María con la escritora María Alcantarilla y por la tarde a las 8 de la Biblioteca Municipal Celestino Mutis se realizó la lectura dramatizada del relato Cerrando Círculos con la participación de Alicia Domínguez y Coqui Sánchez y Eduardo Camacho al piano. Una libreta para que escribas todo lo que se me ocurra y me dice escribir es bueno y quién sabe si algún día llegarás a ser escritora. Recogido en un moño italiano, facciones finas, ojos azules, piel blanca como una figurita de porcelana. Ya el jueves se celebrará en la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez el ciclo denominado Letras Beduinas II con los escritores Antonio Serrano Cueto, Rosario Troncoso y Rosario Tey. La primera actividad de la 39ª Feria del Libro de Cádiz será el viernes a las 7 de la tarde con la inauguración de las exposiciones de Frid, Sonitra, Orey y Paco Alcázar en la Sala Rafael de Cozar del Baluarte de la Candelaria. En esta edición dedicada al irilio entre la música y la literatura, numerosas personalidades de ambas disciplinas pasarán durante los 10 días por el Baluarte de la Candelaria, en lo que promete ser más que nunca una verdadera fiesta de la literatura.